Música No corte, ve Caffi No le corte, ve Caffi Sigue nomás Ah, ¿quieres pasarlo? Arcausa, arcausa Igualito nomás Estoy llegando No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tornada! ¡Gol! ¡Llanero! ¡Llanero! ¿Qué es allá? ¿Acá está la juventud? Atagranos ¡Dale a Chachilo! ¡Llegar! 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 ¡Para Huarkaya! ¡Para Huarkaya! ¡Para Huarkaya! ¡Suscríbete al canal! ¡Es eso! ¡Suscríbete al canal!